Tiro a tres, tiro a tres Un juego divertido, un juego original Tres bolas en raya tienes que colocar Tiro a tres, tiro a tres Cuidado compañeros pues se pueden chapar Si dan en la palanca tu bola sacarán Tiro a tres, tiro a tres The Parker, márcate un triple